Corte informativo Notimex El secretario de Educación, Aurelio Nuño, dio a conocer que de manera preliminar son 3.119 los maestros de Guerrero, Michoacán y Oaxaca, que han acumulado cuatro inasistencias injustificadas, por lo que serán dados de baja conforme a la ley. El comercio agroalimentario mexicano registró una balanza comercial superhabitaria por 1.595 millones de dólares durante el primer trimestre de 2016, la cifra más alta en 24 años para un periodo similar, informó la Zagarpa. El ministro de Aviación Civil de Egipto, Sheriff Fati, afirmó que es muy probable que un acto terrorista puede estar detrás de la desaparición del vuelo 804 de Egypt Air, en el cual viajaban 66 personas. La recién nombrada titular del Secretariado de Naciones Unidas para el Clima, Patricia Espinosa, afirmó que su designación es un reconocimiento a la política exterior de México, a su papel en el ámbito multilateral y a su lucha contra el cambio climático. Integrantes del Comité Organizador del Premio Internacional Alfonso Reyes y de la Sociedad Alfonsina Internacional de velar una placa con el nombre de Sergio Pitol en la Biblioteca de la Universidad Autónoma de Nuevo León como reconocimiento a su trayectoria literaria. El artista colombiano de reggaetón, Jay Balvin, cantará en la ceremonia de inauguración de la Copa América Centenario, programada el próximo 3 de junio en el Estadio Levi's de Santa Clara, California, Estados Unidos. Con la presencia del ex corredor y miembro del Salón de la Fama, Jerón Betis, se llevará a cabo la sexta edición del Steelers Football Camp, evento que complementará las clínicas deportivas que se impartirán el 21 y 22 de mayo en las instalaciones de la Universidad del Valle de México. Notimex. Comunicación global.